la comunidad la comunidad la comunidad entonces tiene que acceder a lo que tiene que ver en nuestra banda de los el de el de los que tienen que confundir los demonios si fuera el mundo pero cuando vamos a la palabra nos encontramos con que es una obligación es una orden ir por el mundo predicar del evangelio estas señales se giran a los que crean en mi nombre echar fuera demonios echar fuera demonios no es una opción expulsar demonios no es algo que se me dice a ver si quiero no es una sugerencia es una orden de Cristo libera que es gloria victoria el poder que es gloria victoria el poder un nuevo tiempo inicio un comando celestial la maldad atacara Cristo libera esto aqui para los que hemos romper Dios lo ha permitido asi no hay mas nada por decir combatientes al poder la med... gracias